¡Era! ¡Era! ¡Era y Sol! Son los planetas con Marte, Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Neptuno, Urano, Plutón y Lilith. ¡Era! 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 ¡Cares con Marte, Tauro y Libra con Venus, Femini, Sibirlo con Mercurio, Luna con Cáncer! Leo con el Sol, Escorto con Plutón, Sagitario con Júpiter, Capricornio con Saturno, Urano con Aguario, Cristis con Neptuno. ¡Era! 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 ¡Gracias! 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 Y no le dejaba nunca mirar alrededor Y no le dejaba nunca estudiar Algo mejor de que te bordarás en tu acu Fantasy Y creía en la pequeña luna La que te bordarás matiz Y en Guisni, toda que te borda con tu azul, punta, 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 portas tu cruz.